El periodismo de investigación es la seña de identidad de Infolibre. La investigación OpenLux se basa en el análisis exhaustivo de bases de datos y registros públicos. Han sido meses de investigar cientos de documentos, básicamente en el registro de Luxemburgo, pero también en otros registros por las tramas societarias que crean algunas de las personas que ocultan allí sus bienes. No es un trabajo de un día, requiere tiempo. Es una artesanía delicada a la que nuestros periodistas dedican muchísimas horas y muchísimo esfuerzo. Infolibre es el medio colaborador en España del proyecto OpenLux y para abordar otras investigaciones te necesitamos. Porque no hacemos ruido, hacemos investigación, hacemos periodismo.